en las últimas horas, pues lamentablemente supimos el fallecimiento de Yarixa, no ha sido fácil, acá me acompaña ahora su papá, Luis Adolfo Huete, estamos iniciando, pues pudimos reconocer ya el cuerpo a través de una videoconferencia que tuvimos con las autoridades de México, igualmente enlazado con una ONG en Estados Unidos que nos está apoyando, y estamos acá tratando de asumir pues esta pérdida terrible, no es fácil para la familia, para Adolfo, para su mamá salvadora, para el esposo que también está destrozado, queremos aclarar, todavía no sabemos nada de la niña, oramos al Señor para que esté con vida, y queremos hacer este video de manera rápida porque nos han estado preguntando, nos han estado pidiendo información, acá en esta transmisión están los números de cuenta que hemos facilitado como familia para poder apoyar a Adolfo y a toda la familia para que el cuerpo de Irma Yarixa pues vuelva acá a Nicaragua y darle pues sepultura acá en Quilalí, y queremos pues el apoyo de todos, yo sé que tanto acá a nivel local como a nivel internacional pues están ahí pendientes, todo el apoyo que ustedes puedan hacerlo a través de sus familias, a través de acá, lo pueden hacer a través de los números de cuenta o lo pueden hacer también de manera personal, ya sea con parte de la familia Huete que somos bastantes, igual puedes darle palabras de ánimo acá a la familia más cercana, sé que están destrozados Adolfo, pero creemos en el Señor, somos creyentes y que gracias a Dios pues ella estaba sirviéndole al Señor. Amén, así es, claro que así es. Y en Ocotal también está allá la suegra de Yarixa, ¿verdad? Allá está que también si hay algún corazón que quiera ayudarnos allí, pues allí está la suegra Elia Centeno Rivera, allí está en Ocotal, en Pueblo Unido, allí para los que quieran aportar allí para la ayuda de mi hija, de traerla allá de donde torcidamente falleció, verdad, y no pudo lograr el sueño, y entonces pues aquí estamos, tocó un dolor como padre, como familia, y creemos en Dios y creemos también, verdad, en la gente de buen corazón, donde estamos creyendo que sí vamos a traer a nuestra hija, la vamos a traer para darle la última, el último adiós, para decirle el último adiós y saber pues que como quilaliano, nacido en Quilalí, verdad, tanto mi familia, como mi padre que soy, era nacido en Quilalí, verdad, y ella también nacida en Quilalí, y entonces pues deseamos que Dios esté abriendo puertas, tocando sus corazones para que mi hija pueda tener el último adiós juntamente con su familia, quien que sea solo su cuerpecito, pero decirle adiós a ese cuerpo, que Dios me los bendiga a todos y esperamos esa comprensión de este padre que está destrozado, que no saben, yo amaba y amo a mis hijos, y entonces por eso en este momento pues no, yo no tengo, como le digo, tal vez palabras de gran sabiduría para expresarme, pero sí, con este dolor se lo lo digo todo que he sentido en la tragedia dura porque por primera vez me está sucediendo esto, que Dios me les bendiga y espero esa amabilidad. Así es, como les decía, ya hemos contactado igual con las, ya hemos hecho algunos contactos, así es que les agradecemos de antemano sus oraciones, sobre todo para la fortaleza de la familia, igual su granito, como les dije pueden hacerlo a través de las cuentas que hemos facilitado, tanto en cuentas de Bancentro como en cuentas de Banpro, igualmente lo pueden hacer personalmente acá en la casa, lo pueden hacer en Ocotal, ya decía Adolfo, daba la dirección, gracias y saben que pues en esta ocasión pues nos tocó la familia y como decíamos pues en el Señor nos fortalecemos y nos fortalecemos unos a otros. Dios me les bendiga. A todos, a todos los pastores, yo soy pastor de la Asamblea Cristiana, soy pastor de la Asamblea Cristiana, ahí sé, y espero que me ayuden hermano, como decía el pastor Norland, a orar para que me le dé fuerza a mi esposa, a mis cuatro hijos, que quedaron dos hembras y dos varones, y a mi yerno, que era el esposo de ella, a Janiel Caballero Centeno, ¿verdad? Así se llamaba él, y así se llama pues él, porque él ahí está, él está destrozado, necesito oraciones, ¿verdad? Entonces, y también la oración por mi niña, nietecita, ¿verdad? La hija que llevaba mi hija, que no sabemos si también debería el percance o estaré en migración, no sabemos, pero una de las cosas que tenemos fe, yo quiero que me ayuden a orar, es que mi nietecita esté viva, para que ni siquiera quede ese recuerdo de ella, ¿verdad? Entonces espero la comprensión a todos los pastores y esas oraciones, ¿verdad? A nivel mundial, si es posible, nacional, no sé cómo expresar, ¿verdad? La palabra, pero sí les pido oraciones, ¿verdad? A todos los pastores, ¿verdad? Líderes y todo, ¿verdad? Lo que compone el pueblo de Dios, que Dios me les bendiga, hasta pronto.